Bueno, vamos con un vídeo serio porque el jugador del Real Madrid, Gonzalo Plata, ha dado positivo por alcoholemia tras un accidente que se ha sufrido esta mañana a las 6.45 de la mañana en Valladolid, en pleno centro, ha colisionado con un taxi y ha dado positivo, repito, como ya lo he dicho anteriormente, por alcoholemia a las 6.45 de la mañana. Obviamente esto se ha hecho eco en Valladolid, es una noticia que ha corrido como la pólvora, mucha gente también me ha escrito en plan de a ver ahora si haces vídeo, a ver ahora si grabas, pues aquí estoy amigo grabando vídeo, haciendo vídeo y dispuesto a dar mi opinión de estos hechos tan lamentables que han pasado. Espero que igual que estabas esperando este vídeo, obviamente hayas visto también todos los que he subido relacionados con Gonzalo Plata, relacionados con el Real Valladolid y relacionados con todo el contenido que hago siempre. Porque precisamente esta clase de personas, las que me están exigiendo hoy que haga un vídeo, que lo iba a hacer igualmente, es la misma que luego me llama vendido por hablar de otro tipo de personas, de otro tipo de jugadores que no tienen que ver con el Real Valladolid y me dicen que mi contenido, pues oye, que les ha dejado de resultar atractivo y que yo soy un vendido por hacer algo diferente en mi canal. Vamos a ir repasando poco a poco la noticia, vale, al completo, os dejaré el link por debajo, es una noticia del Norte de Castilla que firma Eloy de la Pisa, el titular es el jugador del Real Valladolid, Gonzalo Plata, da positivo por alcoholemia tras un accidente y el futbolista colisionó con un taxi en el centro de Valladolid a las 6.45 de la mañana y el club anuncia que le abrirá un expediente. Luego también vamos a leer el comunicado del club, vale, ante estos hechos. La noticia dice así, el futbolista del Real Valladolid, Gonzalo Plata, está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial tras colisionar esta mañana en torno a las 6.45 con un taxista y dar más de 0,60 en el control de alcoholemia, según fuentes de la policía municipal, vale, esto no lo está diciendo el periodista, lo está diciendo fuentes de la policía municipal, lo está diciendo la propia policía. El accidente se produjo en el cruce de las calles Fray Luis de León y López Gómez. Plata, al igual que el conductor del taxi y la pasajera que lo ocupaba, resultaron con heridas leves. Gonzalo Plata está siendo uno de los jugadores más destacados del Real Valladolid en esta temporada con su juego rápido, de regate y profundidad y es además uno de los goleadores del equipo. En el momento del accidente, el extremo ecuatoriano conducía un Mercedes de su propiedad y le acompañaba un jugador del Numancia, que resultó ileso. El accidente fue relativamente violento hasta el punto de que la pasajera del taxi salió despedida del automóvil y al conductor hubo que extraerlo por una luna del vehículo. Ambos fueron trasladados al hospital clínico, aunque su estado no reviste gravedad alguna. Plata fue sometido a un control de alcoholemia en el que duplicó con creces la tasa de alcohol en sangre permitida. Según voy leyendo esto, de verdad, lo de que la pasajera salió despedida y que al taxista le tuvieron que extraer por la luna del vehículo, no pudo salir ni siquiera por la puerta, tuvo que ser extraído por la luna, por la parte delantera del vehículo. Se me están poniendo los pelos de punta, de verdad, porque es un hecho muy grave, es un hecho muy grave. Al respecto del accidente, el Real Valid cogió un comunicado en su web, que tras deplorar el comportamiento del jugador, indica que el club se reserva las medidas disciplinarias oportunas y abrirá el expediente correspondiente cuando disponga de toda la información. Lamentamos de igual modo las lesiones sufridas por las personas que se han visto involucradas en el accidente, quienes por suerte y en función de las informaciones de que disponemos, se encuentran en buen estado. Menos mal, menos mal. Independientemente de la responsabilidad individual del jugador y sin perjuicio de las medidas que la justicia tome al respecto, el reglamento interno y el código de conducta del club son estrictos para afrontar este tipo de actitudes, atentando contra nuestros valores como institución. Por mi parte, ni una coma le quito al comunicado que ha sacado el Real Valid, ni una coma. Son unos hechos muy graves, ¿eh? Esto no va ahora de defender a un jugador de, bueno, como yo hago vídeos de él, hago contenido de él porque está en el Real Valid, porque me llevo con su hermano Brian, que realmente estoy pensando mucho en Brian, porque él no tiene culpa de nada. Y también he visto que ha habido gente que ha dicho, bueno, ahora un directito del hermano pidiendo perdón de risas y ya está. O sea, no estamos para hacer ese tipo de bromas, ¿eh? Y yo realmente lo estoy pasando mal, no por Gonzalo Plata, que su actitud de verdad deja muchísimo que desear. Es un hecho muy grave y son unos actos muy graves de los que estamos hablando. Podían haber fallecido personas, podía haber pasado algo mucho más grave que gracias a Dios no ha pasado, pero después de ver todo lo que ha sucedido en el accidente, después de saber que afortunadamente no hay un herido grave, no se ha lamentado ningún fallecimiento, ni ha pasado nada, la primera persona que se me ha pasado por la cabeza ha sido Brian. ¿Cómo lo tiene que estar pasando? Porque yo tengo amistad con él, la verdad, y a mí realmente me afecta también como esté él. Y yo, de hecho, le quería llamar también para saber y hacerle saber que yo pensaba grabar este vídeo independientemente de su opinión, que yo iba a dar mi opinión, obviamente, sobre estos hechos, pero es que lo que ha hecho su hermano no lo ha hecho Brian. No tiene nada que ver lo que haga su hermano con cómo sea Brian, con cómo me lleve yo con él, ni nada por el estilo. Entonces, por favor, vamos a intentar, en cosas serias como esta, dejar de meter en el mismo saco las bromitas también con el hermano de Brian, las bromitas también con... Venga, Samu, grábate un vídeo ahora, se te han acabado los chollos de los vídeos, Samu, a ver ahora directito del hermano de Brian, o sea, por favor, vamos a ser un poco consecuentes, vamos a ser un poco consecuentes con los actos que no son encima como para estar de bromas, y yo soy el primero que siempre sabéis que me tomo todo con humor, pero precisamente esto, de verdad, no es para estar haciendo bromas. Es algo muy grave, y lo vuelvo a repetir. El comunicado acaba recordando los peligros que conlleva la imprudencia, consumo de alcohol, otras sustancias, los despistes y, en suma, la conducción sin prestar la debida atención y respeto a las normas, así como el compromiso inequívoco del club por preservar sus principios y valores elementales. Este es el segundo accidente en el que se ven inmersos un jugador del Real Valladolid. Hace unas semanas, Quique y Cristo protagonizaron una acalorada discusión en el céntrico lugar de Copas de la Ciudad por la que acabaron pidiendo perdón a los aficionados y a sus compañeros. Es que esta temporada llevamos ya la pelea, entre comillas, entre Quique y Cristo, que luego han querido dejarlo en nada también, que como yo no estuve y yo lo dije en su día cuando me dijisteis, hazte un vídeo ahora de lo de Quique y Cristo, hazte un vídeo dándote tu opinión. Yo, en ese caso, no di la opinión porque yo no tenía ni idea de lo que había pasado. No sabía si realmente habían discutido de esa manera, si no habían discutido de esa manera y realmente me parece una tontada lo que ha pasado en comparación con esto. Me parece una tontada que dos compañeros de equipo se pongan a darse tortazos o no porque uno está borracho, porque el otro no sé qué, porque el otro le dijo lo otro, porque había una novia de por medio. O sea, me parece una chiquillada. Me parece una chiquillada en comparación con esto. Me parece grave igualmente lo de Quique y Cristo porque obviamente afecta al vestuario, pero es que aquí hay partes terceras afectadas, como es el taxista, como es la pasajera que iba adentro, que han tenido que ser trasladadas a un hospital, Gonzalo Plata también y el jugador del Numancia, Quique Saverio, que iba con él. Lo de Quique Saverio es una suposición. Yo no sé si será él o no, pero hombre, yo por lo que puedo llegar a entender, por lo que me puede dar la cabeza, Quique Saverio es un jugador del Numancia, que es ecuatoriano y puede, puede, por qué no, está a nada de Soria, venirse también a pasar aquí. Si no es Quique Saverio, oye, yo pondré abajo en el vídeo, pues mira, es un triple que me he tirado, no es Quique Saverio, no es otra persona, pero yo, vamos, para mí de cajón de madera de pino. De decir, el jugador del Numancia tiene que ser un jugador que pueda conocer Plata, un jugador ecuatoriano además, Quique Saverio y ya está. Continúa la noticia. Hace casi ocho años, en enero de 2014, el defensor Blanqui Violeta Alcatraz sufrió también un accidente de madrugada en la Avenida Salamanca. A finales de 1999 fue el brasileño Arilson quien atropelló a una joven que iba al moto y dio positivo por el test de alcoholemia. Hasta aquí la noticia del Norte de Castilla, chicos. El comunicado estaba un poco también resumido en la noticia, el que ha hecho el club, el que ha hecho el Real Madrid, así que creo que no merece la pena repasarlo palabra con palabra. Ahora estoy totalmente de acuerdo tanto en el comunicado del Real Madrid como en todas las medidas que creen oportunas tanto el club y como la justicia. O sea, porque es que esto ya no es solo abrir el expediente disciplinario deportivo, sino también se va a abrir, se puede abrir un juicio porque esto es un delito. O sea, pueden pasar cosas que son realmente muy graves para la imagen de Gonzalo Plata y también para la imagen del Real Valladolid. Recordemos que Gonzalo Plata, mientras vista la camiseta del Real Valladolid, está representando también los valores que queremos tener en el Real Valladolid. Y yo ahora, después de esto, os voy a dar un poco mi opinión, que espero que no le siente mal a Brian, porque ya os lo he dicho en el vídeo. Yo quería haber hablado con él antes de haber hecho este vídeo y decir, mira, pienso decir esto, pero quiero que sepas que esto, pues obviamente, lo que ha pasado no tiene que ver ni contigo ni conmigo, ni cómo nos podamos llevar. O sea, tiene que ver con tu hermano. Y como yo no tengo la culpa de lo que ha hecho su hermano, ni Brian tiene la culpa tampoco de lo que ha hecho su propio hermano, pues yo también tengo la libertad para dar mi opinión, que es lo que voy a hacer a continuación. Es que es así de simple, es mi canal y hago lo que me dé la gana. Como os he dicho también, es mi canal y yo estoy aquí para dar mi opinión y para subir el contenido que yo creo oportuno. Os lo he dicho cuando me empezasteis a decir que tenía muchos vídeos de Ecuador ya, que ya cansaba con el vídeo de Ecuador, que ya cansaba con los vídeos de Gonzalo Plata, pues ahora, pues mira, pues lo que toca es esto, pues lo que toca y lo que me apetece subir o el contenido que yo creo que es necesario en mi canal es este, pues es lo que hay. Ya está, no me va a condicionar ni un comentario, ni que me escribáis privados por redes sociales diciendo, eres un vendido, eres lo que sea, eres ecuatoriano más que vallisoletano, qué pena cómo se me ha caído el mito contigo. Pues bueno, pues mira, pues suerte en tu vida, suerte en tu vida, de verdad, te lo digo así de claro, si yo soy uno de tus mitos y tú esperas que en mi canal suba contenido que solo a ti te va a gustar, pues oye, te animo a que te abras un canal de YouTube y que abres de lo que a ti te dé la gana, que ya escribiré yo en tu canal de YouTube que es una basura o que eres un vendido, es lo mismo. He estado leyendo un poco los comentarios que había sobre la noticia también, porque es algo que me gusta hacer cuando hay una noticia de actualidad, no tiene por qué ser de accidente, de que un jugador la lía o algo, igual también me leí los de Quique y Cristo, de qué pasaba, qué opinaba la gente, qué era lo que decía, pues igual que con Quique y con Cristo noté también un poquito que la gente, pues bueno, que estaba un poquito más callada, que se hizo la bromita esta de venga, nos cambiamos en la imagen de perfil de Instagram, pues los dorsales, como que no ha pasado nada y tal, pues ahí la gente, pues como que era un poquito más de broma, pero aquí obviamente la gente se lo está tomando más en serio y me parece lo más normal, porque es un accidente que podría haber, pues es que es un poco duro decirlo, pero es que podría haber fallecido alguien, podría haber fallecido alguien, podría haber muerto alguien, ¿sabes? Por una imprudencia como cogerte el coche con 0,60 en tasa de alcoholemia, estamparte contra un taxi y poner en peligro dos vidas. No hay necesidad, o sea, ya no te digo responsabilidad, porque me parece de una actitud totalmente irresponsable, pero en cuanto a necesidad económica también, o sea, ¿qué necesidad tienes teniendo dinero de sobra? ¿Por qué no te coges un taxi? ¿Por qué no tienes un poco de cabeza? ¿Por qué no dices, bueno, pues voy a beber, me vuelvo a casa luego andando, o me vuelvo luego a casa en taxi? O sea, no sé, de verdad que no tengo guión ni nada, lo estoy improvisando todo, es todo lo que va pasando por mi cabeza, ¿vale? Así que si doy muchas vueltas o tal, pues oye, lo siento mucho, pero esto o me sale natural o no me sale contarlo. No hay necesidad económica, no hay necesidad tampoco de poner en peligro porque estas cosas pasan, es que hasta que no nos pasa, no somos conscientes de que es una imprudencia conducir al volante, estar al volante con alcohol, ¿sabes? Después de haberlo tomado, no sé, es que a mí me sorprende mucho, me sorprende mucho porque yo tengo mucho cuidado con esto, si saco el coche al centro, que casi nunca lo hago y al final, pues oye, me acabo liando o acabo haciendo algo de beber más, soy el primero que deja el coche, soy el primero que no conduce, soy el primero que se coge un taxi para volver a casa. O sea, es que a mí me parece de cajón de madera de pino, de verdad. Luego también hay que ver la edad de Gonzalo Plata con 21 años, que deportivamente es una bestia, porque deportivamente es una bestia y luego ya estamos viendo ahora por este tipo de cosas, que no sé si le habrán pasado en Portugal o no, porque precisamente no está en un club grande. Y siento si soy muy duro con esto, pero estoy dando mi opinión verdadera. Muchas veces en otros directos, muchos ecuatorianos también, muchos suscriptores del canal me preguntaban, ¿entre quién te decides? ¿Por Piero Incapié o por Gonzalo Plata? ¿Quién crees que tiene más futuro? Y yo muchas veces les decía, es que Piero Incapié creo que tiene la cabeza más centrada que Gonzalo Plata y por eso está en un grande. Pues estamos viendo también por qué Gonzalo Plata con toda la clase que tiene, con todo lo que ofrece dentro del campo, no está en un grande, porque precisamente todo lo que pasa fuera del campo es lo que no le está permitiendo crecer con 21 años. Y yo de verdad espero que el club tome las medidas que sean oportunas. Si el club toma como medida que el jugador no vuelva a vestir la camiseta blanquivioleta, yo voy a estar a favor, yo voy a estar a favor de ello. Si el club toma la medida de que haga un comunicado, de que exija, vamos, de que pida perdón, de que lo haga públicamente, de que obviamente esto ya se tendría que meter la justicia también de por medio, de que tenga que, que seguramente lo hará, de que tenga que pagar, de que tenga que ofrecer una cantidad económica también a las víctimas, porque obviamente son víctimas las que han sufrido este accidente, totalmente a favor. Es que si entrabais al vídeo pensando que yo iba de alguna manera a lavar este hecho, a lavar la imagen de Gonzalo Plata, es que no me conocéis, es que no tenéis ni idea de quién soy, no tenéis ni idea de quién soy. O sea, no hay persona, yo creo que crea más en la justicia y que la defienda más que yo. Y todo lo que la justicia determine que tenga que actuar con Gonzalo Plata, yo voy a estar a favor. Todo lo que el club considere oportuno como castigo de Gonzalo Plata, rescindirle el contrato, me parecería perfecto. Que no vuelva a vestir la blanquivioleta, me parecería perfecto. Mantenerle en la plantilla, que no juegue nada, que esté castigado y que haya otro jugador que venga de la cantera y que prefiramos tenerle a él en vez de a Gonzalo Plata sabiendo lo que nos da en el campo. Me parece perfecto. Es que ya no estamos hablando, no estamos hablando aquí de un tema deportivo. Yo en lo deportivo, vamos, con Gonzalo Plata a muerte como jugador, como jugador, como persona ahora mismo después de lo que ha pasado en esto, no puedo defender este hecho. No puedo defender este hecho. Es indefendible, es indefendible. No hay manera de defender esto. No hay manera de defender esto. Porque yo me pongo a pensar, ¿y si es un familiar mío el que va en el taxi? ¿Y si es un familiar mío el que va en el taxi? ¿Y si mi padre es el taxista y le ha pasado algo? ¿Y si llega a haber fallecidos por una imprudencia, por una niñatada de cogerte el coche con 0,60 en la tasa de alcohol, tío? O sea, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Esto ya no va de deporte. De deporte podemos tener todos una opinión. Estamos hablando de un delito. Se está hablando de un delito ahora mismo. Y yo, obviamente, como persona que me considero que me gusta mucho la justicia y que creo en la justicia de una manera ferviente, todo lo que diga la justicia yo voy a estar a favor. A favor. Y todo lo que diga el club yo voy a estar a favor. Porque mucha gente me estáis diciendo también en muchos comentarios que esto lo he tenido que aguantar. Y perdón, que igual no es el mejor momento para decir esto, que si yo ahora soy del Gonzalo Plata Club de fútbol, que me he vendido del Real Valladolid, que ya no soy lo que era, que qué pena, que no sé qué. Mirad, sois bobos. La gente que opina eso, sois bobos. Es que os lo tengo que decir así de claro. Os lo tengo que decir así de claro, porque lo que queréis es carnaza. Es esperar también a que pase algo para estar dando por culo. Y lo tengo que decir así de claro. Si me va bien, dais por culo porque me va bien. Si me va mal, dais por culo porque me va mal. Si le pasa esto a Gonzalo Plata, me dais por culo a mí también, que no tengo nada que ver yo con lo que ha hecho Gonzalo Plata. Entonces vamos a ser un poco serios. Perdona la gente, que yo sé que estos son pocas personas lo que lo hacen, pero perdona la gente que está aguantando esta reprimenda también un poco. Pero es que me sabe decirlo hoy. Me sabe decirlo hoy. Yo, como aficionado del Real Valladolid, todo lo que crea oportuno el club en hacerle disciplinariamente a Gonzalo Plata, estoy a favor porque es mi institución. Es la institución que me representa. Es el club por el que a mí me va la vida, por el que siento los colores. ¿Cómo voy a estar en contra de algo que diga mi club sobre un jugador y además con un hecho tan grave? ¿Cómo voy a ir en contra de algo que determine la justicia cuando se termine de investigar esto y pase lo que tenga que pasar? Es que es de cajón de madera de pino. Os lo digo otra vez, de verdad. Y siento un poco este vídeo que está siendo un poco larga. Me encantaría de verdad no haber tenido que hacer este vídeo, que no hubiese pasado este accidente. No por mí, porque muchos podríais estar diciendo que yo también lo he pensado en plan de, bueno, y si yo ahora hago este vídeo, me va a repercutir de alguna manera en el canal. Habrá gente que de verdad defienda esto, suscriptores, por ejemplo, que han llegado también a este canal por Gonzalo Plata, que diga, buf, está hablando mal de Gonzalo Plata, yo me voy ya del canal. Pues chico, si te quieres ir del canal por esto, vete. Si cuando hacía contenido de Gonzalo Plata un poquito más antes de que pasase esto que del Real Valladolid o de Ecuador, tú creías que este canal ya no estaba a tu altura porque tú solo querías algo del Real Valladolid, vete, de verdad, vete. Pero no deis por culo, es lo que me revienta. No deis por culo. Si tú crees que esto que ha hecho Gonzalo Plata es defendible y me quieres dejar de seguir, perfecto, me parece perfecto. Tu libertad la tienes. No te cuesta nada dejarme seguir, como no te cuesta nada tampoco seguirme. Si tú crees que yo he sido un vendido por hacer vídeo de Gonzalo Plata, los blogs, reaccionando a gente de Ecuador y demás, vete. Que no pasa nada, de verdad. Que este canal no ha empezado solo con Gonzalo Plata ni va a morir ahora que ha pasado esto con Gonzalo Plata. Que de verdad, es que no sé cómo deciroslo, de verdad. No sé cómo deciroslo ni que les entre la cabeza a algunos. Pero supongo que hay cabezas que funcionan así y ya está. Y no hay que darle más vueltas. En resumen, yo cualquier cosa que el club haga con Gonzalo Plata la voy a apoyar a muerte. La voy a apoyar, pero vamos, si se le reciende contrato me parece totalmente entendible. Me parece totalmente entendible porque es un hecho muy grave. Y ya está, chicos. De verdad, no sé cómo terminar este vídeo. Ojalá no hubiese grabado nunca este vídeo, no por el hecho de grabarlo ni por el hecho de todo esto que hemos estado comentando, sino porque no hubiese pasado este accidente, de verdad, por las personas que lo han sufrido. Ya no por Gonzalo Plata, eh. Ya por el taxista, por la persona que estaba dentro también, la pasajera. Que son hechos muy graves. Son hechos muy graves, de verdad. Y ya en lo deportivo, este año parece que nos crecen los enanos, de verdad. La pelea de Quique y Cristo, Roberto también cazado en la puerta del onfumando. Ahora esto también. No sé. No sé qué decir, chicos. Así que nada, ponedme en comentarios vosotros lo que pensáis un poco también, si queréis. Y ya está. Que tengáis un buen día y poco más os puedo decir.